¡Hola gente! ¡Bienvenidos de nuevo a mi canal! ¡Bienvenidos de nuevo a They are Villains! Ya sabéis que este es un juego que me gusta, no lo he podido terminar, he jugado al 55%, es increíble, pero no he podido. Así que vamos a iniciar una nueva serie, vamos a ver si esta vez puedo pasarla, que nos llevará algunos días, o algunos, como se dice, capítulos, esta serie pues lo llevará, pero voy a intentar, vale, voy a hacer todo lo posible, cada vez, creo que se me da mejor, pero, he llegado al final, pero al final no logro acabar con la última gran horta, se me da que está un poco difícil, pero bueno, y este aquí se ha encontrado un buen drop, vamos a pillarlo, vale, vamos a ver qué mapa nos ha tocado, vale, ahí me equivoqué un poco, pero me da igual, 10 por aquí, soldaditas, vamos a ver, bueno, mientras voy jugando te recuerdo que le des like, y que comente si, si lo tienes, si te gusta, pronto va a ser un cooperativo y molaría jugar un cooperativo, vamos a ver, mira, vamos a coger esto de otra vez, ey, 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 este viene ahí rápido, por ahí puede estar una, la zona del pueblo maldito, vení como que corriendo, hay un drop ahí, vale, ok, que cogí aquí, vale, 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 vamos a ver si ponemos, aquí no hay padera, pero, poquito de oro que nos viene bien, vale, la me hace falta aún, bien, la tenemos ya, aquí creo que nos conviene más, uuuh, ya lo había dicho yo, venían como que muy rápido, ahora vamos a seguir investigando, aquí podemos dejar una, aquí podemos dejar dos, de aquí a aquí, y esta de aquí a aquí, ok, y vamos a ver arriba, uy, este está bueno, pero no garantiza que sea el definitivo, ey, me dejó mucho abierto, mmm, no sé, no sé, vente para acá, ok, 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 trabajadores, hace falta comida, claro, comida ahí, 16, 16, otro puede poner así, ¿no? parece, o no, vale, me parece que esto va a ser como que muy largo, no sé, no sé, esto puede acabar muy rápido, no, tú quédate allí, great, ¿un nuevo chat? no, tú quédate aquí, vente para acá, ok, y tú, ahí está el redicto largo, por ahora, por ahora, vamos a ver si podemos sacar rápidamente, unos soldadillos, piedra, quiero martillar piedra, mira, la piedra para abajo, no pasa nada, ok, vamos a poner este por aquí, y arriba hay varios, ok, me da dos torres de madera, un reserva de hierro, prefiero dos torres de madera, hierro lo puedo sacar aquí, a ver, donde este se habilite, pongo el otro que será por aquí, más o menos, creo yo, a ver si calculé bien, bueno, dije más o menos, mira, más o menos, perfecto, perfecto, otro otro aquí, y puedo poner otra, torre de estas, espera que esa se ponga, y ponemos este, aquí, las torres están aquí, vale, perfecto, para esto necesitamos madera, que solo tengo una, por ahora, por ahora, sí, solo de segura puedo sacar madera, a ver, esto lo podemos poner, aquí no, pero aquí, aquí, necesitamos muchísima madera, madera en exceso, madruzki en exceso, y soldadillos, vamos a ponerlos así, ¿por qué los soldados? porque voy a poner, esto, y ya, ya, necesito soldados, ya, para cubrir todo, vamos a poner aquí, en cuanto a comida, pues tenemos comida aquí, tenemos un barquito aquí, pero un pescador ahí, otro pescador aquí, aquí 14, veis, ajá, y te preocupo por aquí, con 12, este ahí un poco peligroso, esto lo voy a poner aquí, y el otro, no sé dónde va, que el otro, atención, building completed, atención, building completed, pero me interesa a los soldados, para cubrir y poder sacar aquí, que hay aquí, espera, vale, necesito, está cerrado, bien, solamente, entramos aquí abajo, y aquí, así que ahí, bastante bien allí, vamos a ver, este no puedo todavía, necesito más trabajadores, así, para que no bloqueen el paso, ahí lo puedo, porque voy a poner esto, vale, lo voy a poner ahora, tú, lo que me saques aquí, voy a chicar uno, dos, y bien, atención, building completed, atención, building completed, building completed, vale, eso ya puede, ok, 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 tú, vente para acá, vamos en el día 5, 6, 5, y la primera borda, que es donde lo vamos a parar, me imagino que era el día 15, por ahí, aquí hay unos bichos, pero esto de aquí, lo podemos aprovechar bastante, así que vamos a empezar a, a poner aquí unos bichitos de estos, y aquí vamos a sacar maderuques, y así ya podemos tener muchas más, a ver, a ver, aquí es importante cerrar, no sé si cerrar, vamos a andar, este para acá, vamos a sacar más soldados, ¿eh? a ver si falta hierro, porque yo con hierro, aquí hay más hierro, vale, yo voy sacando soldaditos estos, madera, venga madera, 9, 6, 9, 10, 9, que yo creo que puedo ponerte por aquí delante, a ver, si puedo ponerte por aquí, creo que no me va a llegar, creo que no me va a llegar, vamos a ir limpiando esta zona de aquí, también aquí, ustedes tres, van a limpiar, necesito más, necesito más, necesito más, vamos, y vamos a empezar a cerrar, sí, porque sí, vamos a cerrar aquí, no, no, ¿dónde? uh, claro que está esa zona, vamos a empezar a cerrar ahí, vamos a empezar a cerrar aquí abajo, vamos a cerrar, vamos a cerrar, a ver, si puedo, sí, así que me hace falta poner otro de esto aquí, vale, vamos a cerrar, sigan, sigan, entiendo, para abajo, ¿dónde? vamos a cerrar, vamos a cerrar, vamos limpiando, limpiando, que hay mucho que limpiar, alguien más salió, no, vale, pues, ¿qué más me hace falta sacar? el taller de carpintería, son 10 y 40 de madera, pues, vamos a necesitar más casitas, ¿no? ¿dónde? no, no, esto está bien, vamos a ver, vamos, aquí, es de aquí, ahí está, no voy a estar dentro, no fuera, vamos a ponerlo por aquí, y esta de aquí, va a cubrir esto, y vamos a poner otra torre, aquí, ¿qué quieres ahora? ¿estás seguro? ¿qué? ok, yo creo que, pues, sigamos bien, esto tiene que seguir, ¿no? no, hay una opción de darle a la, mmm, ¿qué me hace falta? familia, también soy de familia, creo que este podía, aquí no, ahora no tengo esto, y con esto, aquí, aquí voy a poner casitas, hay un espacio que puedo aprovechar bastante, vamos, 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 avanzar, 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 Vale, como dije, voy a jugar este, hasta la primera verdad, estuvo aquí, vamos a poner la torre de aquí, ahora es torres, este es espacio grande, y este de aquí, a ver, esta es, esta es, si, si, esto que pasa, a ver, vamos a cerrarlo aquí, miren, 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 Bien, bien. Bien. Este de aquí, muy cerca hay un zombi, está aquí. Ok, y este espacio está cerrado. Y aquí este... ¿Qué pasó? Ok. Podemos cerrarlo aquí. Bien. Y, como dije, me gustaría saber si puedo poner... ...supretrabajadores. Que dijimos que lo vamos a meter aquí. Acabo de puse así inclinadito, pero así va el aire. Este de ustedes... Vamos, vamos a llegar. Antes de llegar, alguien tiene aquí, se nos va a meter a esta orden. Así que vamos a ver. Ok. Ok. Y estos. 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 Y estos. Estamos quietos ahí. Otra torrecita aquí. Yo creo que... ... El barro está listado. Si vamos bien, hasta que pueda ser yo. Este... No. para esto necesito energía y madera y la madera se va haciendo aquí perfecto están cerrados cerrado cerrado me falta aquí hacemos esto y ya tendríamos todo todo cerrado casi me falta madera maderuqui y comida comida 6 comida 14 comida 14, 15, 15, 15 y así vamos vamos a seguir limpiando un poquito sácame esta soldad y vamos a poner aquí más no puedo ok entonces aquí mismo ok quien dispara este no había un soldado aquí sube ok vale voy a esperar día 11 ok yo puedo hacer ok yo puedo hacer pues ya lo puedo hacer uff que bueno que bueno donde lo meto aquí ok pero si aquí puedo poner ok puedo poner este de la piedra genial genial una torcita aquí no se falta que pueda uy vale y tú aquí ¿dónde? venga dale ok 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 vamos aquí limpiando poco a poco vale no se falta sacar mucho más pero para eso necesito casas antes de sacar las casas bien saco dos de piedra así casas voy a poner aquí un vista al mar al laguerto otro polago otro polago bien bien lo que me falta es madera pero ya no puedo sacar más está grabando quiere decir que viene la horda creo que me faltan tres días para la horda realmente tengo poquito bosque poquito poquito pero bueno vale casi que puedo sacar ya los soldados me falta mucha comida me falta mucha comida este se me olvidó poner aquí hacer la graja es importante me falta mucha comida señores mucha comida ok aquí están los de pesca aquí puedo ponerse de pesca no porque no porque está este pero a veces se hace la granja mientras tanto vamos a sacar a soldados así puedo sin comida vale 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 pensé que necesitaba comida tengo tiempo que no la jugaba así que vale vamos a poner aquí una torre después me voy a ampliar aquí para poder poner las barran ballesta y todo eso aquí otra torre salió salió un soldadito los soldaditos deben estar aquí todos juntos no sé dónde van a salir así que más o menos los pongo allí y están por venir día 14 ya van a venir ya van a venir estos 6 son los vale vamos a ver esto hay que tirar 2 y mientras tanto las granjas 36 40 40 vale vamos a ponerlos aquí vale la primera orden normalmente es muy fácil vamos a probar a ver que tal no sube y tú también sube perfecto y van a salir los francotiradores pronto pero viene la horda va a venir así que vamos a estar preparados pero todo bien primera vez que tengo todo bien cubierto bueno una primera vez no pero es una de las pocas partidas que sí es verdad que empiezo bastante bien vale hay dos aquí que se van a incorporar ahora al grupo vamos a ir limpiando hasta que venga la horda vamos y a 14 15 que va a venir vale francotiradores está listo vale tres francotiradores y este vamos a poner la casa que bueno que bueno todos y trabajadores así que va a trabajar y no voy a construir voy a ampliarlos las casas que tengo vamos a ver que tal se nos da pero si es verdad que sería bueno hacer doble pared en alguna parte para cuando vengan es importante la doble pared este sniper lo vamos a poner yo creo que aquí vamos por aquí este que salga y se viene para acá es raro que no haya salido la horda día 15 es muy raro estoy preparado estoy preparado para la horda de comida estoy bastante bien la otra el otro el otro va a ir allá abajo bien vamos a subir de 34 a 32 ok quiere decir que van a venir por aquí uno de estos dos uno de estos dos no los va a traer pero bueno no vamos a hacer doble pared porque creo que voy a poder así que el sniper está listo entonces este sniper lo vamos a poner aquí porque va a venir por uno de esos lados no, todos aquí arriba ¿qué ha pasado? he sacado a todo el mundo de sus guaridas sí he sacado a todos sin querer de sus guaridas vamos, vamos, vamos ¿dónde están atacando? ya viene espera vamos a parar vamos a parar y ya venga vamos están atacando a la izquierda no tengo a nadie defendiendo allí necesito hay una gente esta gente no quiere que quiere quiere que y la horda ya pasó bien ya ha pasado perfecto primera horda ya pasó así que creo que podemos ir a por la segunda tenemos un francotirador si se me di cuenta que arriba no tengo a nadie vamos a mandar a alguien rápido hasta que salga otro francotirador voy 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 quizás te metes aquí ok vamos defiende perfecto vamos a cerrar aquí como he dicho tú vas aquí arriba y tú te vas te vas ok vamos mata 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 ¿otro? y otro ok no puedo poner no es que viene este caminando aquí así topo así topo sobe sobe así topo venga este que está aquí no lo logra ver bien yo creo que no llega que hay que emplear hay que emplear eso vale pues ya hemos defendido gran ballesta ya la gran ballesta está lista solo me falta energía para energía pues la ponemos aquí ¿qué os parece? ¿dónde podemos poner la gran energía? la energía perfecto y otra energía no puedo trabajadores así que vamos trabajadores necesito energía nada tengo que con la energía vamos a dar una vuelta vamos a dar una vuelta ok que bueno que bueno que tú lo pudieses planear le pones los waypoints los puntos donde tiene que seguir sería bueno ahí limpiando aquí debe haber algo quizás la casa la ciudad oscura quizás la ciudad oscura hay más por allá ¿ves? me lo imaginé cuando vives corriendo es porque hay más es que sería bueno cogerme todo esto no sé cómo está el terreno parece ser que aquí hay agua eso está abierto vale voy a empezar a coger esto a ver cómo podemos hacer no yo creo que esto no creo que este tampoco vamos para arriba vamos a poner vamos a poner otro de energía por si acaso no lo que me hace falta son manos de obra más nada vamos voy limpiando esto me lo voy a tratar de coger esta parte para ir construyendo ok y aquí está llenando una postería perfecto vale vale falta mucha madera bosque un buen bosque me viene fenomenal bueno vamos a jugar hasta la segunda vale hasta la segunda gorda y ahí ya sé que paró este gameplay largo y aquí vamos vamos subiendo siete casetas y aquí dos más falta comida por eso se falta una granja nueva y eso me hace falta madera y también voy a cerrarla aquí ¿cómo va la defensa? vale mira dos snipers por reserva de piedra snipers ok sniper is ready sniper is ready sniper of your service aquí se lo sacamos y otro sniper le dan ah no me hace falta comida vale para comida me hace falta madera pero se la madera tengo vale y este lo voy a poner aquí 28 es muy poco 34 es mejor uff 42 es mucho mejor venga vamos vamos a cerrar vale así así vamos a cerrar con este uy no suicidas mira cuántos son pero podemos 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 jodida ves que puedes muchos soldados vamos a cerrar perfecto perfecto ya voy sniper vamos arriba aquí ¿dónde me están atacando? abajo otra vez después están las kilócidas oscuras vamos a ver que necesito esto uno aquí vamos a poner agua y este se puede ir para arriba aquí vamos a poner una torre para eso se falta madera otra vez una torre estrella ¿a qué puedo? sí vamos dentro vamos dentro que vamos a buscar a ver dónde más podemos cerrar ah mira aquí puedo cerrar cuidado ahí no voy a morir ok y tú fuera de aquí ok y te vienes para acá tú te vienes fuera te vienes para acá y tú te vienes fuera y te vienes para acá también necesitan mucha madera mucha madera a ver vamos a ir marcando así este ya está listo este ya está listo perfecto sería ideal cerrar aquí cerrar aquí sería ideal y aquí arriba como es podemos hacer algo más no 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 hace falta los trabajadores no hace falta los trabajadores y este puede ir haciendo cruzadas no sé para qué era no lo recuerdo ahora en este momento un bale de madera estamos muy debiluchos sigo sin pillar un buen bosque sigo sin pillar un buen bosque eso me pone mal muy mal muy mal muy mal mira, mira esto vamos, empieza vamos a cerrar en el 30 así que tengo algunos días para poder hacerlo venga a ver este aquí no hace falta energía pero no, esto no lo podemos poner energía aquí mira, mira, está en el 30 mucho trabajo mucho trabajo ¿podemos subir? no, eso falta madera mucho déficit de madera ok, que más podemos hacer el mercado ahora que pena que no puedo poner otra de madera nada, nada no hay madera aquí solo aquí y esta parte no la he cogido todavía así que es que esto lo vi como muy sencillo de defender y es lo que vamos a hacer ahora cerrar aquí no, no hace falta aquí ok yo creo que sí yo creo que sí vamos a coger esta parte de aquí este ya está cogido podríamos hacer más más viviendas vamos limpiar ok vamos 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 a cerrar aquí así que tengo que coger vamos 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 este va aquí seguro porque hay innovantes para poder poner torretas y cosas hasta dentro oh no vamos a ver Me he herido unos cuantos, o sea que podría añadir el botón, y ya sabemos lo que puede ser, claro. Ok, un poquito más cerca. Estos siguen defendiendo. Hace mucho, hace mucho. Me voy a botar ahí. Voy a sacar esto. No puedo. Es que me quedé sin madera, y vienen. Bueno, esto lo puedo defender. Vienen, vienen, vienen. Ok. Míralos. ¿Tienes ordenes? ¿Tienes ordenes? Voy a alejarme un poco. Ok. Vamos a poner la puerta aquí. Ponen aquí ok, que bueno. Vamos a poner madera. Ya vienen. Ya vienen. O sea, vienen. Falta cuatro días. Pero estoy poniendo todavía. Me está gustando, me está quedando. Me está gustando, me está quedando. Y estos están atacándome. Uh. 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 Vamos a meter. Vamos a meter. Vamos a meter. Ok. Ok. Tengo aquí. Tú aquí. Tú aquí. Estos tres aquí. Mientras tanto. Y estos, vámonos por lo gordito y eso. Es un gordito de verdad que no se le dio. Romperme, que ganas presa. Se te voy a reventar. Ah, mira. Es que llegó el soldado. Vende. Vale. ¿Puedo poner todo esto o no? Pero van a venir ahora, así que... Vamos arriba otra vez. A defender. Aquí. Aquí. Y tú. Tú. Oye, perfecto, ¿no? Vamos a poner otro de estos. Aquí. Esto ya está defendido. No. Está defendido. Falta cerrar aquí. Y no tengo madera. Pero... Vamos a ver. Vamos muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Esta segunda, verdad, puede ser más difícil. Depende luego también por donde pase. Pero puede ser más difícil. Ok. Vamos a poner aquí. Otra torrecita de esta. Vamos, ustedes no paren nada. Todo pie ahí. Y luego voy a coger esta parte de aquí. Arriba. Los soldados. Los soldados. Están aquí. Los quiero aquí. Que ya los pueda ver. Los soldados. Los soldados. Los soldados. Están aquí. Los soldados. muy bien, entonces vamos a hacernos la segunda y quede sin madera, ok, yo creo que vienen por aquí apagate a ellos y les gustaría hacer la mamposterilla hace falta subir las casitas estas, solo una pude subir pero tú dentro, tú dentro ok, vienen, vienen por aquí creo que me va a dar tiempo de cerrar esto perfectamente hace falta madera, mucha vamos a decir podemos hacer mercado mercado vale por aquí no, solo aquí vale perfecto le va a costar la primera ahí vienen vamos pero más que está este que me echó una muy buena mano, mira cuántos son y para hacer la segunda borta son bastante dificilillos uy un vomiting eso sí que me puede perjudicar a la barrera me la vuelo el vomiting este uy son muchos eh eh, está loca mira loca esa me mató al mundo ya vamos bien tranquilos, tranquilos hemos podido pasar vamos a limpiar y paramos ya el vídeo de todas maneras te voy diciendo que si te ha gustado dale like lo comenta suscríbete si no estás la verdad que traemos mucha variedad de juegos y de repente alguno te puede gustar y gracias por estar ahí gracias por compartir tu tiempo en mi canal y nos vemos en el próximo vídeo cuídate besitos chao voy a ir limpiando un poco maticks atención building completed knight immortality mayor ¿Estás todo bien? ¡Por los humanos! ¡Sniper is ready! ¡Last night I dream of brains exploding! ¡The walls are under attack! ¡Sniper is ready! ¿Who do you want me to punish? ¡Our defences are being attacked! ¡They are attacking the colony defences! ¡Your Sniper at your service! ¡Just tell me what to do! ¡Sniper is ready! ¡I need to spell this call! ¡Order is certain! ¡Perfect! ¡Sniper at your service! ¡I need to kill something! ¡Atruma is ready! Technology atención. ¡Reportate for duty! ¡Atruma at yourさい! ¡Atruma at youracakt inquiry! ¡Atruma at your captain!